Bienvenidos amigos a su canal MecaniCustom Los invito a ver como le hicimos unas modificaciones a esta F1 del 49 A sugerencia de muchos de ustedes del video pasado Espero les guste Si es la primera vez que me visitas te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Comenzamos amigos y como dice el titulo vamos a hacerle un lanzamisiles De una manera muy facil con materiales que tenemos en casa Como este tubo que le quitamos a este encendedor Y vamos a requerir también una pluma o un lapicero como la que se muestra en la imagen Les recomiendo que queden un poco ajustados Debe de tener un poco de juego libre Ahora vamos a marcar lo largo del misil Así como se muestra en la imagen El siguiente paso amigos es centrar el tubo en la caja de la pick up Ese tubo mide aproximadamente 5 centímetros Pero todo depende del carrito que vayas a utilizar Lo siguiente amigos es hacerle una base muy fuerte a ese tubo Que esté muy firme Yo en este caso utilice una cuerda de guitarra Con la loca y carbonato Y un poco de plástico duro Pero recuerden que pueden utilizar lo que tengan a la mano Solamente hay que dejar que ese tubo quede muy firme Es muy importante que se pueda retirar y poner al momento que queramos Para poder seguir trabajando con el proyecto Al ultimo lo vamos a pegar Ahora hay que tratar de hacerle una especie de gatillo Para que salga un perno por la parte de arriba de la caja Las medidas dependen del carrito que se utilice Esto es solamente una muestra Al tubo del encendedor que estamos utilizando Hay que hacer una perforación Por ahí va a pasar ese perno Ese es parte del gatillo Así debe de quedar ¿Qué opinan amigos? El siguiente paso amigos Es cortar lo que sería el misil Yo aquí me estoy apoyando con un taladro Creo que así es un poco más fácil Pero igual se puede cortar sin taladro Este sería el resultado Esta parte amigos Es la parte más importante del proyecto Hay que utilizar un resorte De aproximadamente un centímetro de largo Y que entre dentro del cilindro que estamos utilizando Así como se muestra en el video El resorte debe de ser un poco duro Para que tenga bastante potencia Y como les recomiendo amigos Siempre hay que estar probando Que todo funcione correctamente Ahí se puede apreciar como funciona Una de las sugerencias que me hicieron amigos Es que la pintara de militar o con camuflaje Y se me hizo una excelente idea Muchas gracias por su aporte Aquí solamente le tengo con primer Es pintura de lata Y este fue el resultado de la pintura amigos Utilice pintura acrílica Esta es la primera vez que hago un trabajo así Acepto todas las recomendaciones Obviamente antes de pintarla Ya tiene que estar pegado el tubo del encendedor Yo utilice cola loca y carbonato ¿Qué opinan amigos? ¿Qué tal se ve? Si es la primera vez que me visitas Te invito a que veas todo mi contenido Y me des tu opinión Todos sus comentarios son muy importantes para mi amigos Otra sugerencia que me hicieron amigos Fue ponerle unas llantas todo terreno Y que mejor que ponerle unas llantas de Samet Wheels Vamos a cambiárselas Una de las ventajas que tienen este tipo de llantas Es que algunas veces las podemos intercambiar en los rines Sin necesidad de cambiarlos ¿Qué tal se ve amigos? Creo que se ven excelente Estos y muchos modelos más Los podrás encontrar en la página SametWheels.com Quiero agradecer a todos los que me dejan sus comentarios Con sus ideas y sugerencias Estoy aprendiendo mucho con ustedes amigos Muchas gracias Y no olviden dejar sus ideas y sugerencias Porque este canal lo hacemos todos Les recomiendo que vean el video Donde hicimos esta pick up 6x6 Les va a gustar Este sería el resultado amigos Ya ensamblada toda ¿Qué opinan? ¿Qué tal se ven esas llantas? Creo que se ve bien Como es un poquito complicado hacer un custom Después de haber hecho un custom en el mismo carrito Les pido que me recomienden algún otro carrito Para hacer este mismo sistema Para hacer un tutorial al 100% Y ya solamente nos falta lo que sería el misil Esta es en la forma en que quedó Solamente usé primer Es muy importante que tenga esta ranura Porque ahí atora el perno que sale por la caja La idea de hacerlo así Es que cuando movamos esta palanca Se active el misil Como les digo amigos El sistema es muy simple Ahí en esa ranura Debe de entrar el perno que sale por la caja Solamente hay que presionar el resorte Obviamente tiene que estar alineado Por eso le puse esa línea Trabar la palanca Y como queda comprimido el resorte Al momento de liberarlo Va a expulsar el misil Solo tengan mucha precaución Porque si funciona muy duro Y ahora si amigos Como es mi lema Que ruede Y que funcione Como debe de ser Y funciona muy bien Tengan mucha precaución Con eso amigos Este tipo de juguete amigos Obviamente no es para niños Siempre hay que manejarlo Con mucha precaución Otra de las ventajas Que tenemos amigos Con este sistema Es que también funciona así Solamente bajando la suspensión ¿Qué les parece amigos? Déjenme sus comentarios Eso me ayudaría mucho Amigos Estoy pidiendo ayuda Para compartir mi contenido Y dar a conocer mi trabajo A más personas Que tengan el gusto Por estos carritos ¿Qué tal les pareció este amigos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? Acepto todas las ideas No olviden suscribirse amigos Y ayúdenme a compartir Muchas gracias por todo su apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video